¡Ipa! 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 Pedro divina ha presido, y no lo pudo amargar, Pedro lloraba del brazo, así te dio el rezo, a ver la sol para arcarse, en este río Caibán. Pedro divina ha presido, y no lo pudo amargar, Pedro lloraba del brazo, y no lo pudo amargar, Pedro lloraba del brazo, y no lo pudo amargar, Pedro lloraba del brazo, y no lo pudo amargar, Pedro lloraba del brazo, así te dio el rezo, a ver la sol para arcarse, en este río Caibán. Pedro divina ha presido, y no lo pudo amargar, Pedro lloraba del brazo, y no lo pudo amargar, Pedro lloraba del brazo, así te dio el rezo, a ver la sol para arcarse, en este río Caibán. Pedro divina ha presido, y no lo pudo amargar, Pedro lloraba del brazo, y no lo pudo amargar, Pedro lloraba del brazo, y no lo pudo amargar, Pedro lloraba del brazo, y no lo pudo amargar, Pedro lloraba del brazo, y no lo pudo amargar, Pedro lloraba del brazo, y no lo pudo amargar, Pedro lloraba del brazo, y no lo pudo amargar, Pedro lloraba del brazo, y no lo pudo amargar, Pedro lloraba del brazo, y no lo pudo amargar, Pedro lloraba del brazo, y no lo pudo amargar, Pedro lloraba del brazo, y no lo pudo amargar, Pedro lloraba del brazo, y no lo pudo amargar, Pedro lloraba del brazo, y no lo pudo amargar, Pedro lloraba del brazo, y no lo pudo amar